¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y bien pagada la fiesta que me va a acompañar cuando yo muera está contratada cancelada y bien pagada no te preocupes amor si a mi lugar no puedes saber para qué vas a venir si tú me hubieras querido yo no le estoy en papel y ahora hipocritamente diciendo a unos y a otros que me apaste sin ser que me apaste ahora y en el momento que me apaste ahora que me apaste que me apaste sin ser que me apaste que me apaste y bien pagada por aquí y bien pagada y bien pagada Somos contadines, mis patios, mis patios La fuente que me acompaña, cuando me muerderá Somos contadines, mis patios, mis patios No te prometes amor, si el libro no No te prometes saber, para qué vas a venir Si tú no me hagas tu mundo Solo harás el poder, te quiero volar y poquitamente Si tú no me hagas tu amor, si tú no me hagas tu amor No te prometes importar No te prometes saber, te quiero volar y poquitamente ¡Gracias! 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 ¡ momentan! ¡Gracias! ¡Gracias! Llevo en mi pecho como dice ¡gracias! ¡Gracias! y ya Морga que te gusta el mar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!